Hello, my name is teacher Patricia. Sí chicos, hoy en nuestra clase de inglés y vamos a aprender cómo se dicen los útiles escolares en inglés. Y para eso chicos tienen que observar primero. Saben que hay muchos objetos que nosotros utilizamos y son los materiales, en este caso, escolares. Por ejemplo, tenemos borrador, miren cómo se escribe en inglés, cuaderno, observen cómo se escribe en inglés, carpeta. Si decimos carpeta nos referimos a donde guardan los niños documentos chicos. También vamos a hablar sobre la grapadora, bueno, engrampadora o grapadora chicos. Y, también cómo se escribe chicos. Aquí podemos ver resaltador o marcador fosforescente. Cómo se escribe en inglés. También el lápiz. Observen todo lo que está de celeste es la forma de escribirlo en inglés. Polígrafo, también chicos, cómo se escribe en inglés. Regla también. Saca puntas. La tijera, miren cómo se escribe en inglés. También el pegamento. La mochila, podemos ver globo terráqueo. Plastilina, sí, diferentes útiles escolares. Que ustedes a lo largo del año escolar lo usan. Así que chicos, van a estar muy atentos a la pronunciación de cada uno de ellos. Y comenzamos muy atentos chicos a cómo se pronuncia borrador en inglés. Escuchen. Eraser. Eraser. Muy bien. Ahora, ¿cómo se dice cuaderno en inglés? Notebook. Notebook. Muy bien. Ahora, carpeta en inglés. Folder. Folder. Muy bien. Ahora, engrampadora o grapadora en inglés se pronuncia de la siguiente manera. Atentos chicos. Stapler. Stapler. Muy bien. Ahora, ¿cómo se dice resaltador o marcador o fluorescente? Highlighter. Highlighter. Muy bien. Chicos, ahora un útil que ustedes siempre usan todos los días. Y es el lápiz. ¿Cómo se pronuncia en inglés? Pencil. Pencil. Muy bien. Ahora, bolígrafo en inglés. Pen. Pen. Muy bien. Ahora, regla en inglés. Ruler. Ruler. Muy bien chicos. Ahora, sacapuntas en inglés. Sharpener. Sharpener. Muy bien. Ahora, tijeras en inglés. Scissors. Scissors. Muy bien. Y pegamento en inglés. Glue. Glue. Muy bien chicos. Así nosotros habríamos aprendido diferentes maneras, chicos, de útiles escolares. ¿No? ¿Y de qué manera hemos aprendido, chicos? Observando cómo se escribe y cómo se pronuncian, chicos. Ya saben que es muy importante que asistan a las clases de Zoom. Ahí vamos a practicar más ejercicios acerca de la pronunciación y escritura de los objetos de la escuela. O también le decimos útiles escolares en inglés. Cuídense chicos. Bye, bye. Nos vemos.